La migración es uno de los temas que más relevancia ha cobrado en la relación entre México y Estados Unidos, no solo por la atención humanitaria que requieren dar a ambos países para que miles de personas que buscan mejorar condiciones de vida fuera de su país, sino también por las implicaciones que tienen en la seguridad de ambas naciones. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostuvieron nuevamente una conversación telefónica en la que refrendaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral y regional y gestionar de manera eficaz la migración. El tema tiene gran importancia para Biden de cara a la elección presidencial en la Unión Americana, tema que ha sido utilizado en su contra por los republicanos y el virtual candidato presidencial de ese partido, el expresidente Donald Trump. El aumento de los flujos migratorios provenientes del sur del continente ha continuado de forma persistente, pese a las propuestas de solución hechas por el gobierno de México principalmente. La disposición de integrantes del ejército y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de nuestro país, y en diversos puntos por donde transitan los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, han sido insuficientes para impedir que lleguen a la frontera norte. A punto de concluir los mandatos presidenciales de López Obrador y Biden, está claro que han resultado insuficientes las medidas para tratar de dar una solución integral al problema, que sean los avances alcanzados para establecer que sea ordenada y tenga un enfoque humanitario.